Primera pregunta, Jorge Navarro, Supercadro 800. Gracias, gracias, gracias compañero, buenas noches. Profe, buenas noches. Estábamos con la cuenta regresiva y prácticamente ya es un año que Barcelona no pierde aquí en este escenario, conserva el invicto. Ojalá que siga creciendo este cuadro. Profe, hoy le costó armar el plantel, hoy le costó reestructurar ante las ausencias, ante los problemas que tuvo por las molestias físicas, por las sanciones, por las expulsiones, porque por momentos el equipo parece que sí sintió la ausencia de uno o dos jugadores, profesor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. 18 jugadores justos teníamos, no teníamos más. Llegó Lino ayer, que podía ser el 19, pero llegó bastante agotado. Que estaba con la sub-20. Pienso que hicimos dos tiempos muy distintos. En el primero que fuimos netamente dominadores y creamos algunas situaciones y pusimos un ritmo que me gustó. Prácticamente el rival no nos llegó a no ser por alguna jugada esporádica. Y un segundo tiempo que si bien entregamos un poco, nos llevó la imprecisión en no ejecutar bien algunas transiciones que sacamos rápidas y quedamos expuestos un poco por la ambición que tenemos siempre de ir a buscar otro gol. Y bueno, repito, hubo algunos compañeros que jugaron nuevos, que quedamos conformes con la actuación de ellos, pero sí digamos que se notó en los movimientos que había alguno que todavía no está acoplado, por la lógica consecuencia de que han participado poco y han tenido mucha continuidad el equipo con Equitu, con Jonathan, con Ordóñez o Gabriel en el medio. Pero la intensidad que le pusimos al juego me gustó y bueno, quizás estuvimos un poco imprecisos como para poder haber liquidado el partido y quedamos expuestos, repito, en alguna transición de ellos también en alguna falla que tuvimos. Siguiente pregunta, Oscar Ortega, Radio Rumba. Buenas noches, profesor, buenas noches. Profe, Marcos Caicedo en los últimos partidos se ha venido asentando como un extremo por el costado izquierdo, más allá de que en algún partido lo vimos jugar como un centro delantero. Hoy, al no tener a Jonathan Alves, de pronto era la opción Marcos Caicedo, pero se inclinó más por mantenerlo por el costado izquierdo como un extremo. ¿Está rindiendo mucho mejor Caicedo en esa posición hoy en día? No, simplemente queríamos agregar, si corríamos a Marcos y íbamos a agregar otro cambio más allá de toda la cantidad de cambios que veníamos haciendo. Marcos estaba muy bien por ahí, no quisimos hacer otra variante más ya sumada a las que teníamos que hacer, porque él se había adaptado rápido, nos dejó muy conformes cuando jugó de nueve, vimos en buena situación al Chivo como para poder jugar hoy, nos dejó, nos complació en lo que fue el nivel de él, tuvo ahí unas opciones, no las pudo compartir, pero colaboró con el equipo, generó también mucho desmarque para los compañeros, así que, repito, lo que no hicimos bien en el segundo tiempo fue una actitud más grupal que individual, fue general que nos equivocamos en la posesión del balón y un poco en la imprecisión que tuvimos, pero bueno, en definitiva, no jugar tan bien como desde mi punto de vista lo hicimos en el primer tiempo y no llegar tampoco al nivel que hemos tenido en otros partidos, la virtud más grande es haber ganado sin pasar tantas horas, por más que nos anduvieron ahí rondando en el segundo tiempo más cerca de nuestro arco que quizás en el primero. Siguiente pregunta, Joffre Tomalá, de Radio Juan Cabilca. Guillermo, buenas noches. Casi se le complica el partido al minuto con la contractura de Pedro Palo Blasco, pero como Berraco, creo que se mantuvo y hasta el último estuvo cojeando. La solidaridad es importante en estos momentos, creo, para el equipo, si quieren ganar un partido y si quieren ganar un título. La pregunta es, Guillermo, a ustedes no les gusta hablar tampoco sobre un futbolista, sino del equipo, para destacar, creo, lo que hoy hizo nuevamente el chico Javier Arriaga. Pero la pregunta es, en estos momentos, cuando el equipo está ganando, está consiguiendo triunfo de visitante y de local, ¿qué es lo más importante para destacar de este equipo? Lo he dicho, la solidaridad que tienen, la humildad, el buen fútbol, en los primeros momentos, por más que hoy nos hubiera gustado tener más continuidad en ese sostener el juego, sobre todo en el segundo tiempo, que no lo hicimos tan bien como el primero. Es verdad que también había algún compañero que estaba sentido, el Esterilla tuvo prácticamente que descartado, pero las ganas de poder jugar y las ganas que tuvo en poder estar adentro de la cancha hizo que jugara. Pero, como dijiste, Velasco también sufrió un golpe con un traumatismo ahí, prácticamente, cuando inició el partido y no quiso salir. Todas esas cosas son muy importantes en un equipo. el estar presente, el querer jugar, el sostener otra vez el cero en nuestro barco que considero que es fundamental y, insisto, lo reitero, es una cosa que también trabajamos y también es una cosa positiva o sumada al jugar bien. Seguramente, si mantenemos el cero, nos va a favorecer que podamos ganar los partidos con más facilidad y, bueno, insisto, me gustó mucho más el primer tiempo que el segundo, pero, bueno, son cosas para mejorar, sobre todo con esta alineación que no venía jugando o no tenía continuidad como si tenía el anterior. Siguiente pregunta, Cristian Carrasco de Radio Caravana. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Carrasco, buenas noches. 70 goles en el torneo, quinto partido consecutivo que no le marcan goles. Esto habla del gran funcionamiento y hoy era la prueba, considera usted que hoy era la prueba de fuego porque equipos de buen plantel ganan títulos y hoy Barcelona con muchas variantes demostró que tiene verdadero plantel y que va a pelear el campeonato. ¿Lo considera así, profe? Sí, considero, siempre le digo a los jugadores, los jugadores más importantes son los que no juegan porque uno los tiene que tener motivados, tenerlos a la altura de los que no están jugando que seguramente con la continuidad se van despegando un poco de los que no juegan y como les digo siempre los jugadores no saben en qué momento nosotros vamos a echar mano a ellos y tienen que responder a responder a esa oportunidad que tienen y la verdad nos deja muy contentos porque de todos los jugadores que hemos echado mano y hoy que tuvimos una cantidad de variantes del equipo que normalmente iniciamos todos estuvieron a un gran nivel colaboraron con el equipo fueron solidarios fueron humildes se pusieron el overall y bueno realmente eso nos deja satisfechos es una realidad los campeonatos lo ganan los planteles no 11 jugadores porque campeonatos muy largos son 44 fechas por más que no hemos ganado nada todavía queda mucho estrecho en el campeonato y muchos partidos pero como digo siempre estamos en el buen camino y realmente hay que felicitar a los jugadores que les ha tocado participar porque no han dejado repito muy complacido a todos siguiente pregunta Javier Ruiz de Radio Sucre ¿Cómo le va profesor? Buenas noches ¿Cómo andas Javier? En la rueda de prensa usted está detallando mucho de sus jugadores del buen plantel que tiene el Barcelona Sporting Club ¿Por qué no considerar el próximo partido que tiene la probabilidad de jugar con este mismo rival el diferimiento de partido no hacerlo así por decir hoy en la actualidad pese a las bajas Barcelona pudo ganar al Nacional ¿Por qué quizás ahí discrepar un poquito en ese sentido de diferir este partido contra el Nacional porque si tenemos dos laterales los dos laterales en la selección no tenemos reemplazo Rubel y yo lo están lesionados y seguramente van a estar los dos entonces yo no puedo jugar este entonces seguramente ahí tendremos una baja que va a ser reemplazable que no tenemos prácticamente a quien poner porque de seguro los dos van a estar en la selección y cuando no tenemos jugadores no los podemos inventar este así que seguramente no fijar el partido va a depender si tenemos alguno de ellos o no porque todavía hasta el martes podemos fijarlo y bueno va a depender repito de la situación en ese puesto que es donde estamos vamos con la siguiente pregunta Gabriel Mourad de Radio Atalaya profesor buenas noches felicitaciones por el triunfo se han dado partidos complicados los últimos Barcelona los ha ganado muy apretados partidos muy friccionados quizás un poco para el hincha que le gusta muchos goles se cambió un poco de ese Barcelona goleador a este Barcelona que gana más apretado como volver profesor a esa ruta de marcar mucho más goles de tener mucha más seguridad más contundencia ya con el equipo gracias si vos fueras un periodista informado te fijarías que la segunda etapa de cualquier campeonato del mundo son mucho más cerradas que las primeras estadísticamente hay que fijarse y generalmente así acá en la China en cualquier lado ¿por qué? porque se juegan cosas mucho más importantes y los partidos hacen mucho más trabajo y luchado la idea futbolística la seguimos manteniendo pasa que hay un rival que juega nacional juega muy bien es uno de los mejores equipos del medio tiene muy buenos jugadores está muy bien dirigido es muy difícil la diferencia sigo sosteniendo no era la de 5 goles en la primera rueda la diferencia es un gol con cualquier equipo en el mundo obviamente que repito la ambición que nosotros tenemos nos llevó a equivocarnos mucho en el segundo tiempo ¿por qué? porque fuimos a buscar el segundo gol constantemente si seguramente lleguéramos el segundo íbamos a buscar el tercero la ambición no la hemos perdido pero los rivales también juegan y te insisto agarrar las estadísticas de cualquier campeonato del mundo y se hace mucho más parejo en la segunda etapa de repito de Italia España Uruguay Argentina donde quiera y la realidad y la realidad es esa siguiente pregunta Isela Buendía de Radio de Blue profesor buenas noches bueno ha resaltado y es evidente que para un equipo proclamarse campeón no solo necesita tener un buen once sino una banca que le pueda sumar también y cumplir como en esta ocasión sobre todo cuando hay partidos complicados como se la puso el Nacional pero por ejemplo en el caso de Javier Arriaga que hoy es uno de los jugadores destacados no solo por el gol sino que a pesar de los pocos minutos que ha sumado está cumpliendo le digo aparte son pocos minutos porque por ejemplo los jugadores de recambio como El Castillo Guacho Vera ahora Chivo Suárez han sumado pocos minutos pero en el caso de Javier Arriaga es recién su tercer partido y está cumpliendo una importante función mi pregunta va que necesita este jugador como Javier Arriaga por ejemplo para competir con los otros titulares que hoy no están presentes no sé lo está sacando yo no lo saqué decidiremos en el momento de quien está mejor en mejor condición para jugar yo no dije que iba a sacar Arriaga no me expresé en ningún momento simplemente la vez que le tocó jugar Arriaga los otros venían con una con una competitividad más grande que la de él lo hizo perfectamente pero él está sumando minutos está sumando partidos y esto siempre le digo a los jugadores no hay que prestar la camiseta porque después se pueden arrepentir si no miramos Waldo Minda cuando empezó el torneo seleccionó el tobillo estuvo un mes afuera y prácticamente le costó volver hasta hace dos o tres partidos prácticamente le llevó un torneo y medio estar afuera repito Arriaga nos tiene muy contentos y cuando tengamos toda la orden veremos si él continúa o jugará los otros compañeros siguiente pregunta Luis Markele de TC Televisión Buenas noches profesor gracias a su resultado gracias ya han pasado tres cuartas partes del campeonato se viene la recta final ¿cómo manejar las emociones dentro del camerino? la ansiedad considerando aún que Barcelona tiene una ventaja sobre sus seguidores y que hoy Muchucruna perdió gracias con lo mismo que dije el otro día que me preguntaron las mismas preguntas nosotros tenemos un plantel equilibrado en gente referente que ha vivido o ha pasado por este tipo de vivencias de disputar un campeonato y como digo seguir trabajando y enfocarnos en el próximo rival eso es lo más importante no hemos logrado nada así que tenemos que seguir trabajando y sobre todo apuntando a los rivales para sumar tratar de ganar hasta que el puntaje diga que llegamos al objetivo hasta mientras no diga eso debemos tener los pies sobre la tierra seguir trabajando y bueno con la ayuda de los repito con los referentes que han vivido este tipo de etapas todos estamos con los pies en la tierra sabiendo que no hemos logrado nada de este siguiente pregunta Mario Ceballos de área deportiva profesor buenas noches felicitaciones por la victoria cada vez más cerca del título ¿en qué se basa el triunfo el Barcelona y si va a ser el mismo planteamiento casi similar en el estadio olímpico de Cataluña para frente a este mismo rival muchas gracias ya lo dije la solidaridad la humildad de todos el buen fútbol por momentos en otro presionar bueno una cantidad de variantes que hemos utilizado en el partido que insisto fue mejor el primero que el segundo desde mi punto de vista y seguramente no saldremos a presionar tan arriba cuando vayamos a jugar a la altura que es lo que hacemos venimos unos metros un poco más atrás porque sería tonto en nuestra parte desgastarnos de ese lugar y bueno obviamente que lo más importante es poder y saber manejar un poco el balón en la altura pero tenemos días todavía para planificar bien el partido Siguiente pregunta Donela Maiales Gracias profesor buenas noches buenas noches en cuanto al ingreso de segundo Alejandro Castillo tuvo que ver por el tema tal vez del cansancio de Minda o por un trabajo también táctico porque había algunos sectores donde estaban haciendo superioridad numérica los jugadores del Nacional Sí más que nada por el cansancio de Osvaldo y porque segundo es un jugador táctico por excelencia tiene muy buena ubicación en la cancha y sabe cerrar los espacios y bueno en ese momento estábamos un poco en el ida y vuelta para poder liquidar el partido y la idea era que no no perdiéramos el orden que nos podía nos podía costar caro por los buenos jugadores que tiene Nacional e insisto Osvaldo estaba un poco extenuado y el segundo entró bien y se paró allí prácticamente en el medio distribuyó y robó unas cuantas pelotas Gracias al profesor Gracias